¿Qué tal Azul Cremas? ¿Cómo están? Espero que contentos con ese empate a dos goles en la cancha del Estadio Azteca alcanzamos a remontar y poder empatar ese partido tan complicado Y recuerdenlo, pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS es totalmente gratuita, ahí van a recibir la información de minuto a minuto de cada partido y las últimas noticias de sus clubes favoritos, pueden seleccionar varios equipos no se olviden de descargarla, OneFootball es completamente gratuita y ahora si vamos a analizar lo que pasó el sábado en la cancha del Estadio Azteca un buen partido que se dio, empezamos y no se habían cumplido ni 3 minutos de juego y empezábamos perdiendo desconcentración en la defensa el equipo de la universidad supo leer muy bien el partido y aprovechó esa desconcentración para marcar el primer gol parecía un partido complicado y un partido cuesta arriba pero poco a poco los universitarios fueron desinflándose y fueron entregando un poco más de terreno y así se consiguió el primer gol y qué clase de gol de Oribe Peralta disparo desde fuera de la cancha pegado al poste contrario desafortunadamente en este partido tuvimos dos expulsiones dos expulsiones que no estoy completamente seguro de que hayan sido así la primera se ve claramente la actuación del jugador universitario ya en el segundo tiempo con Pumas replegado hacia atrás tuvimos la oportunidad de irnos al frente del marcador y así sacar un buen resultado en este partido pero desgraciadamente no fue así Pumas empezó a ganar terreno y otra vez una desconcentración en la saga defensiva hizo que nos metieran el segundo gol pero señores esto es el América y los tenemos bien puestos el equipo se puso los pantalones y empezó a apretar al final del partido y poco a poco sin dos jugadores en la cancha conseguimos que el partido se empatara a dos y empatarlo en el último minuto tremendo cabezazo de Henry Martin lo positivo de este juego que deja es que Oribe y Henry hayan anotado gol los dos importantes delanteros que tenemos que a Roger Martínez se le ve cada vez más enganchado con el club y se ve que quiere dejar una marca en este club lo malo es que la saga defensiva sigue fallando todavía mucho atrás mucho, mucho se tienen que todavía ajustar muchas cosas vi muchos jugadores de la defensa caminando en la cancha a mí me queda aún sin sabor lo positivo haber remontado este marcador lo negativo para mí creo que se pudo haber ganado el partido fácilmente ahora toca partido de copa frente a dorados en la cancha igual del estadio azteca y ahí estaremos por supuesto para seguir apoyando a nuestras águilas tenemos que empujarlas para conseguir el primer lugar de la tabla general de la copa y así cerrar todos, todos los partidos en casa y tenemos una chance más de poder salir campeones de copa ya sabemos el partido de ida terminó en un 0 a 0 horrible 0 a 0 aquí en la Ciudad de México yo creo que la América podrá conseguir una amplia victoria amigos no se despeguen del canal recuerden darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos si no se han suscrito suscríbanse denle like a este video y compártanlo para que más americanistas lo vean y venga vamos creemos la puta madre que todavía se puede el torneo no se ha perdido y aquí estamos y aquí estamos Gracias.